Disco Eterno Tiempo y espacio para escuchar y comentar un disco juntos Disco Eterno Un disco, una hora, una radio, tu radio Todos los lados a la medianoche por Radio Submarina Con la conducción de Fabio Macioli y Richard Lozano No te hace perfecto Poner un disco a la tarta Hey, hey, mama, sit the way you move Gonna make you sweat, gonna make you groove Hola, buenas noches, bienvenidos a Disco Eterno Bienvenidos a Radio Submarina Hola Richard, ¿qué tenemos hoy? Led Zeppelin 4 Y bueno, tenemos un invitado que sabe bastante acerca del disco Así que Martín Álvarez, hola, buenas noches Buenas noches, buenas noches a todos Bueno, eso que sabe mucho del disco No, 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 no es tan así Pero sí, sí, siempre fui un fanático así de Zeppelin Buenísimo, buenísima música y aparte un disco grabado, bueno, en 1971 en este caso Creo que está sobre las 30 millones de placas vendidas me parece, algo así Por lo menos yo cuando buscaba, ¿no? Me vi que está entre los discos que han vendido 30 o 40 millones de placas Y bueno, con un hit como Caldera del Cielo y otro hit más que también en el disco Y vamos a estar hablando de él a lo largo de este programa Bueno, bien, como verán, no sé si ven, pero no hice los deberes Así que muchachos, el programa es de ustedes No, no, bien, Zeppelin, no, 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 sí, sí, obviamente, como siempre Obviamente Led Zeppelin está presente acá en la radio y obviamente me gusta mucho Este, pero bueno, no hice los deberes informativos Así que, pero bueno, buenísimo, buenísimo disco, buenísima banda Buenísimo disco, buenísima banda, una banda inglesa, ¿no es cierto? Una banda inglesa, donde el guitarrista era Jimmy Page Robert Plant, el cantante El cantante Robert Plant, John Paul Jones, que estaba en bajo y teclados Y Bonham, ¿no? John Bonham en batería Martín, contanos un poco, ¿cómo viviste vos? ¿Cuándo conociste este disco? ¿La banda? ¿Cómo te empezó a gustar? Mirá, John Zeppelin había escuchado algo que me había llegado en un cassette Porque en esa época escuchábamos música en cassette Sí, sí, aparte el disco creo que estaba en vinilo y en cassette Hasta en un cierto tiempo, ¿no? Claro, yo compré el cassette, ¿no? Este, y sí, 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 una banda de la hostia Es el disco emblemático de Zeppelin, ¿no es cierto? El 4 es el que lo catapulta así a la esfera mundial, ¿no es cierto? Se lo hace muy conocido a Led Zeppelin Sí, yo he escuchado por ahí decir que no hay guitarrista que no haya tocado Escalea del Cielo O bueno, también algunos otros riffs por ahí de esta banda que son Y clásicos de los años 70, pero para mí tiene un sonido muy particular El pulso de la batería, el bajo, como que es algo especial, ¿no? Escuchar esta música, es hard rock, es rock and roll Es blues Es blues, es música, no sé si country decirlo así o acústica Acústica, a la vez tiene ese sonido lisérgico, ¿no es cierto? Ese sonido... Ácido Ácido Tiene algunos temas así de rock ácido, digamos Y plantea también climas así medio psicodélicos en temas Sí, sí, casualmente hoy escuchándolo Escuchaba creo que es el segundo tema, ¿cómo es? Rock and roll Rock and roll Rock and roll, rock and roll, sí, sí, sí Rock and roll es un temazo Es un temazo Es un temazo Para escuchar rock and roll hay que ponerle el volumen alto Y... y largarlo, ¿no es cierto? Sí, sí Y... ah, y... el comienzo, el comienzo de rock and roll Este... es el comienzo de Calidre Richard al rock de los 50, ¿no? Es tal cual el comienzo del tema Tal cual, tal cual, sí, 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 tal cual Y... y... bueno, ¿qué nos podés contar vos, Martín? De que... de... ¿qué te parece a vos? En esa época... no digo comparar, pero... ¿Cómo ves este disco? Eh... no... eh... Digamos, en esa época, en ese momento en que salió 1971 Eh... no sé, un... el... el... un... Eso de... de una... década a otra Que fue cambiando... Creo que Led Zeppelin Es una banda que se caracteriza por innovar, ¿no? En el... dentro del rock and roll y el hard rock Eh... no... no quedarse... no quedarse, por ejemplo, con un... con un tema... Eh... cuadrado, así, simple, sino que tratan de ir más allá, un poco más allá Que es un sonido especial, me parece a mí ¿No? Para la época Sí, 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 totalmente Tiene un sonido especial Y aparte tiene un sonido duro Tiene un sonido duro Eh... eh... Es una banda que también hace mucho folk Es decir, tiene muchísimos temas folk Y... y también reivindica el blues O sea, también tiene el blues Pero son todos blues volados Sí, sí, sí O cosas así No es el blues clásico, digamos Es algo desarrollado con un sentido, ¿no? De... yendo un poco más allá de lo que... de lo convencional, me parece a mí Sí, pero también duro O sea, no... no es un blues suave que... así... sentido, por ahí No digo que sea sentido Sí, 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 es una banda dura Es una banda dura Es una banda dura, sí, sí, sí No tan melancólica Por ahí el blues tiene eso de ser más melancólico, más triste Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero... por ahí en la época Recordemos que había un montón de bandas que estaban tocando En... en... en la misma frecuencia Claro, sí, sí, sí Más o menos todos parecidos, ¿no? Y... En el caso de... Y Jimmy Page venía de los... de los Jarvis De los Jarvis con Jeff Beck, Eric Clapton, o sea Claro Claro, ya... Ya venían tocando y... y... Y Robert Plant, eh... Y Bonham venía de una banda que se llamaba Banda Joy Que también hacían los temas Ahora se editó un disco de la Banda Joy Y... está buenísimo Claro, sí Es el rock de esa época Sí, de esa época Rock y blues, ¿no? Estaba leyendo también que... Este disco está después de... Dark Side of the Moon como el más vendido Me pareció que... bueno, que era un disco importante Pero no... no tanto por eso Sino más por lo histórico Por lo que... Por lo que generó en la historia del rock Y todo eso, ¿no? Fabio me parece que es... Importantísimo Sí, sí, sí Creo... Estoy de acuerdo con lo que decís vos Y... Sobre todo que... Led Zeppelin en sí misma la banda Es uno de... De pilares de... De la historia del rock ¿No es cierto? Básicamente... Sí, miles de bandas influenciadas por Led Zeppelin Sí... Y su sonido... Como decimos siempre que creo que coincidimos nosotros Que los Beatles fueron, digamos La primera banda que... Mostró el abanico de diferentes colores musicales Que podrían hacerse Y después de a partir de ahí se empezaron a desprender Diferentes... Esos diferentes colores Y cada banda fue... Como... Profundizando... Cada... Cada parte de ese abanico Claro, cada tonalidad Y bueno, y salió Zeppelin Pink Floyd Los Who Queen Y... Millones de bandas más Sí, fue el periodo de las grandes bandas ¿No? De las grandes bandas De Par... Todo es un super bandas Claro, Par... Super bandas No sé Super bandas Así Sí, 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 sí Pero también Cuatro músicos eximios Cada uno de ellos En lo que hace es excelente O sea, la voz de Robert Plancho Por ejemplo Para mí Así al día de la fecha Sigue siendo el mejor cantante De rock and roll Y blues Y... Y dejarlo que exista Y sigue cantando 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 Y sigue también Como decías vos hoy Buscando, ¿no? En la música Buscando en la musicalidad En los distintos ritmos En las distintas cosas Robert Plancho Es riquísimo en eso ¿Vos sabés? Que a mí No era una banda Digamos que Si bien me gustaba Obviamente Estaba muy buena Pero no Como no Tenía esa Química para escucharla No era No era de mi preferencia Y una vez En la casa de un amigo Que también le gusta mucho Le mando saludos a Miral La Janet Bolson La puso, ¿viste? Mientras estábamos Haciendo la cosa Se escuchaba De fondo Zeppelin Y por allá Empecé a escuchar Esto que decías un poco vos O sea Blues y rock and roll Pero desde otra manera Que no había escuchado nunca Fraseos musicales Tanto los riffs De Jimmy Page O esa Hermandad que tenían Entre Jimmy Page Y Robert Plancho Digamos Como que eran Parte de la misma cosa Se nota Muy claro eso Está muy acentuado Como Como encajaban perfectamente Y la manera en que En que proponían Esa música ¿No es cierto? No era Común y corriente Digamos Como era muy marcada La identidad que tenían Y sabían bien Lo que estaban haciendo Y ahí Empecé a flashear Y digo Chau Esto está Tremendo Y si De hecho Yo creo que la guitarra De Jimmy Page Es escucharla Y ya saber Que está tocando Jimmy Page Lo más bueno Black Dog Ese tema Ese riff De Black Dog Es Es muy raro O sea Uno por ahí Ya lo tiene muy escuchado Pero si te pones a pensar La forma del riff Es extraña Es extraña Yo no sé Me parece que Es un riff Que está hecho Con un bajo El de Black Dog Básicamente Creo que con las cuerdas graves De la guitarra Y con el bajo Me parece Claro Sí, sí Porque me parece Que ese es un tema Que lo arma John Paul Jones Es de John Paul Jones Todo el riff El riff Básicamente Sí Y después Acá como compositores Figuran Page, Plant Y Jones A ver Vamos a introducirnos En Black Dog Es uno de los temas Más conocidos De la banda Publicado en Supling 4 Y una de las canciones Más famosas De la década de los 70 Fue editado Como sencillo Ah, un dato El cual incluía Misty Mountain Hop En la cara B Fue un Bueno El single Que llevó Puesto número 15 Se atribuye La canción A Jimmy Page John Paul Jones Bueno Influenciado por Firmaron los tres Sí, sí Firmaron los tres Sí, sí Y por ahí También se le atribuye Cierta Cierta tendencia A Fleetwood Mac Ah, claro Acá dices A Fleetwood Mac Sí, como que Toma la influencia De ahí De un tema Básicamente De Fleetwood Mac Sí Sí Es Rockwell Es Oh Well Oh Well Oh Bien Algo así Sí Muy buena banda Fleetwood Mac Espectacular Espectacular Dice Black Dog O sea Perro Negro Se tituló La canción Por un perro que vivía Donde el grupo Se encontraba Mientras componía Las letras de sus canciones En la casa de campo De Heldin Grange Claro Ahí es donde grabaron El disco En esa casa Se hacen un retiro Ahí es donde Está la película ¿No es cierto? Hay una película Que ya tienen Dividido Medián Regalador No, no, no Es otro lugar Están ahí en un campo Y andando todos desnudos En un río Con los lenitos Sí No me puedo Recordar el nombre De la película Sí En ese lugar Lo grabaron Cerca creo que Bonham El batero Tenía una Una granja Porque el chabón Era granjero Le gustaba todo el tema Así de campo Criaba animales Una cosa así Sí La arman en ese lugar Al disco este Y bueno Pero a sugerencia También de gente Que conocían De Friud Mac Que les dijeron Esa casa Se puede ir Para componer A hacer cosas Claro Ideal Para hacer música Exacto Exacto Relajarse ahí Exacto Y que hablamos hoy Antes de empezar De que el disco Bueno No tiene Ni nombre Ni aparece el nombre De la banda Tampoco En el arte de etapa Sí Dicen que parece Que fue un desafío Porque el Seppelin 3 No fue muy bien Recibido así Por la crítica Digamos Aunque es un Discazo El Seppelin 3 Para mí es uno de los mejores discos Sí El acústico Sí Uno de los mejores discos Sí Sí Hoy Casualmente Nos contaba Fuera de aire Martín Que sí Que le gusta mucho Ese disco Y Pero es como que Seppelin 4 Nos decías Que fue El que los catapultó A Ya ser una banda Importante Dentro Del Del Hard Rock Y del Rock and Roll Y Y Y bueno Este Yo no sé Fabio ¿Querés que pasemos a escuchar Algunos temas? Sí 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 Pasamos No Se me ocurría preguntarles Antes de pasar Porque esto de las parejas Estas musicales Así que son Zarpadas En el caso Jimmy Page Y Robert Plant También se me ocurre Pensar en Slash Y Axel O Freddie Mercury Y Brian May Como que Son Gitarristas Y cantantes Como Hacen una alianza Tan fuerte Musical Que Que tanto Ambos tienen Digamos El mismo poder Digamos En la banda ¿No? Así como No sé Como hacen Una alquimia Musical Que trasciende Todo En Zeppelin Es muy especial Me parece La estética De De los movimientos Del cantante Y el guitarrista Y como se comunican Entre sí Y la La onda que hay Entre ellos Y todo eso Que se Parece buenísimo Sí Bueno Pasamos a Escuchar los primeros Cuatro temas Que dijimos Que eran Arrancada con Black Dog Rock and Roll Rock and Roll Y La batalla De Evermore La batalla De Evermore Y Escalera al cielo Starway El 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 mejor Lado A De toda la historia Del rock and roll Vamos entonces Con Zeppelin Cuatro The New Day Will Do Hey Mama Said The way You Move Gonna Make You Sweat Gonna Make You Groove I God Will You Shake That Thing Gonna Make You Burn Gonna Make You Stay Hey Baby When you Walk That Way Watch Honey Drip Can't Keep Away To Get Really continuer Case 你說 T ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí volvimos a escuchar los primeros cuatro temas de Zeppelin IV Muchachos Bueno, saludamos a Sevita Hola Cevita, ¿cómo estás? Vino a visitarnos un amigo acá de la casa. ¿Qué les pareció? Yo qué puedo decir, o sea, el mejor lado A, como dije, de la historia de la rock and roll. Para mí es eso, así, básicamente. Con Escalera al Cielo, un tema escuchado desde... uno de los más escuchados, calculo. Sí, sí, está en la historia de los más escuchados de la historia del rock. Sin duda, es... Después, sí, Perro Negro. Una balada con fuerza, una potencia, con una sutileza y mezcla varias cosas, ¿no es cierto? Sí, y hablábamos también de la voz de Robert Plant, ¿no? Que, asimismo, ha habido muchos cantantes que han seguido la misma línea, me parece, dentro del rock y el hard rock, pero como que él fue, es, digamos, el referente, me parece a mí, ¿no? Para esa época, no sé. Yo no sé, por ejemplo, ACDC creo que es mucho después, ¿no? De Led Zeppelin, algunos... Sí, sí, es un tiempo después, ¿no? O sea, por lo menos... Sí, 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 un tiempo después, un tiempo después, pero... Sí, más o menos. En realidad, fue un tiempo después en época, pero por ejemplo, acá en la Argentina llegaba todo junto años después. Claro. Entonces, por ejemplo, para Argentina era todo junto, era ACDC, el CEP, el... Claro, claro. Y... Te confunde esa, la llegada con la... Sí, sí, sí. Claro, porque así cantantes, digo, con esa energía, con esa voz aguda y ese registro y ese grito que, digamos, que es un grito que se transforma en, no sé, en una melodía de repente, ¿no? Sí, sí. Creo que para mí Robert Plant es el referente de ese estilo de cantante. Y de hard rock, ¿no es cierto? Sería como uno de los que podríamos decirlo de hard rock. Sí, aparte de una canción sensual, ¿no es cierto? Que hablamos al principio, es sensual, 100% sensual. Sí, sí, sí. Tenían esa energía, sí, de ello. Sí, exactamente. Tanto en la música como en la estética y... Sí, en la forma de actuar en público también, ¿no? De moverse en el escenario y todo eso, tengo una estética especial. No, digamos, me parece transgresora para la época, pero no algo negativo. Me parece algo que vino a innovar, ¿no? A ir un poco más allá de lo que había. Claro, a desarrollar un estilo, o sea, tomar influencias y desarrollar un estilo propio y enfocarse en eso. Sí, de hecho, toda la banda ha sido un poco una banda bastante hippie, que tiene que ver mucho con la tierra, con la naturaleza, de no vivir en ciudades, de vivir en pueblitos chiquitos, ¿no? Hablábamos hoy donde fue grabado este disco, el Zeppelin IV, fue grabado en un lugar así, alejado, en una casa de campo. Sí, y tiene como cierto clima, yo no sé si decir country, pero bueno, en algunos temas, ¿no? Como algo acústico así, con guitarras acústicas que expresan por ahí un poco eso que tiene que ver con el lugar donde estaban, ¿no? Claro, porque por ahí el folk viene de, no tanto relacionarlo con un sector o una parte de algún lugar, sino por ahí con el estilo de vida de, no sé, del campo, de la guitarreada, viste, de crearse como ese ambiente folk, ¿no es cierto? No sé si, del fogón, la naturaleza, no sé, la naturaleza, sí, 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 totalmente, y ese es el folk netamente inglés, ¿no es cierto? Es un folk inglés, en la batalla de Evermore toca la mandolina, o sea, toda, es mandolina ese tema. Sí, una banda rara, rara, y que tiene que ver con eso de la edad media también, ¿no es cierto? Por el lugar donde están, ¿no? Ellos. Sí, sí, por ahí unos sonidos un poco así como vos me decías, Martín, como barrocos, o medievales, o algo así. Sí, medievales, y por ahí el tema ese, por ejemplo, la batalla de Evermore, está, toda la letra tiene que ver con un, con el libro del Señor de los Anillos, ¿viste? Ah, sí. Señor de los Anillos. Sí. De Tolkien, y bueno, básicamente la batalla de Evermore plantea una batalla en un momento determinado, este disco tiene un par de temas que tienen que ver con Tolkien, y con otro autor, por ejemplo, Escalera del Cielo tiene frases copiadas textuales, así, se va a comprar una Escalera del Cielo, pero bueno, parece que Plan estaba leyendo ese tipo de cosas en este momento que estaba haciendo el disco, viste, y las plasmo, las plasmo así, y salieron así, salieron espectaculares. Este, buenísimo, así que, sí, una banda sin duda de las mejores. Ah, y el tema ese que decíamos que es acústico, ahí está cantado con esta mujer que decíamos, ¿no? Una mujer que cantaba folk, folk clásico en ese momento, que tiene el mismo registro de voz. No sé, por ahí, queremos pasar al próximo lado, digamos, al próximo lado, ¿cuál es el primer tema? Que lo perdí acá. Ah, Misty, 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 Sino con cuatro Bueno pasamos a escucharlos Vamos a empezar Sino con cuatro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí terminamos de escuchar el segundo lado de Zeppelin IV, la verdad que es un disco muy bueno, muy... Un discazo que hablábamos que no traía nombre, que solamente dice Form, el número de disco que creo que fue hecho así a propósito, ¿no? Porque, bueno, vos Martín por ahí nos podés contar un poco acerca de por qué no lleva título el... Ah, pareciera, no se cuenta, digamos, la historia así de rock que el Zeppelin III, que es un discazo, no fue muy bien recibido por la crítica. Entonces, este... Sacaron el Zeppelin IV sin nombres, sin nombres. Dijeron, si es un disco bueno va a... Claro, va a trascender esa. Trascender, va a trascender. Y ellos estaban con el sello Atlantic, ¿viste? Y tuvieron muchos problemas por eso también, porque Atlantic quería aparecer. No aparece nada, digamos, más que la imagen de la tapa del hombre este llevando los palos y... Sí, como acarreando leña, ¿no? Como acarreando leña. Un cuadro que vos me decías hoy que es un cuadro que había comprado Robert Platt, me parece. Claro. Y decidió ponerlo en la tapa del disco, ¿no? Y decidió ponerlo en la tapa del disco, sí. O sea que en la tapa del disco está esto, digamos, en la portada. Y adentro, adentro, yo en algún momento tuve una fotocopia del adentro del disco, que viene la letra de Escalera al Cielo, este... y con un... con una imagen así... ¿Los símbolos? Sí, vienen los símbolos también, pero hay una imagen así que... que después aparece en la película de esos... de Zoom Remains Design. Es como si fuera un brujo, un monje o algo así que está escalando como una montaña con una lámpara. Siempre está ese toque así oscurentista en la banda. Bueno, de hecho a Jimmy Page creo que se le adjudica, ¿no? Hoy hablábamos del nombre de Jimmy Page al ocultismo o algo así porque como que nunca se sabe por qué, si bien es un hombre artístico, ¿no? Por qué decidió llamarse así o algo. Sí, ahí acá en el tema de... porque también aparecen estos símbolos, ¿no es cierto? Como que representa a cada uno de la banda. Claro, aparecen los símbolos representando a cada uno de la banda y pareciera ser... ahora últimamente John Paul Jones reveló algunos secretos de los símbolos, porque en un momento vieron cuando todo el mundo buscaba, no sé, en los discos de los Beatles puestos al revés mensaje satánico. Andaba todo el mundo buscando esas cosas, ¿no? Y los símbolos, según John Paul Jones, vienen y le dicen, bueno, tienen que elegir dos símbolos de esta carpeta, sí. Les dice Jimmy Page. Y John Paul Jones y Bonham eligen los dos símbolos esos que aparecen, ¿no? Y Robert Plant y él y Jimmy Page, no, se los eligieron pero de otro lugar. Vinieron ya con el símbolo, ¿no? Claro, ¿no? Este, sí. Y si bien los tres se saben qué símbolos son, el de Jimmy Page no se sabe qué es. Claro. Que son como unas letras que dice Soso. También algunos conocen al disco este como Soso, por esa. Sí, sí. No es solamente conocido como el disco 4 de Led Zeppelin, también tiene otros otros nombres que se le han adjudicado a este disco, que yo no sé a qué se deberá, si será los fans o qué, pero bueno. Ahí estuvimos leyendo también que tiene otros nombres, ¿no? En el disco. Y bueno, buenísimo. Tremendo día. Así que este es el Zeppelin 4. Bueno, vamos a ir terminando el programa. Quería recordarles y bueno, y mencionarles que mañana es el día del festival, Mid Festival Segunda Edición, así que los esperamos a todos. Ojalá que mañana el día nos acompañe y podamos pasar un momento lindo, así que nada. Y si llueve, ¿qué pasa? Y si llueve y no se puede hacer, lo vamos a hacer el domingo que viene. Ojalá que no pase eso, o sea que mañana se pueda dar y si no, bueno, será el próximo domingo. Así que, bueno, nada. Acompáñennos en esta segunda movida organizada por la radio y por los músicos independientes de Dorrego en conjunto. Así que, bueno, nada. Va a estar bueno porque... ¿Está oficiando la municipalidad o...? Y la cultura apoya, apoya con el sonido, apoya con un montón de cosas y está bueno también. Así que eso es para mencionarlo bien, Martín. Bueno, nada. Eso. Los esperamos en el Vivero a las dos y media de la tarde. Así que... ¿Va a estar la música de Dorrego ahí? No sé, no sé si toda, pero gran parte de la gente que quiere mostrar sus creaciones, alzar un poco su voz y no de manera forzada, sino de simplemente expresarse y expresarse con un sentimiento, digamos, positivo, ¿no es cierto? De querer estar más liberado. Yo, por lo que leí, por lo que leí, hay un montón de estilos, digamos, de folclore, ¿no? Va a haber un poco de todo. Sí, folclore, rock, rap. Rap. También varios estilos de rock, folk, unos chicos de allá de... de Oriente Quizás Sol, Alan, Mauricio, bueno, Panky. Todos, todos. No quiero tratar de nombres porque me voy a olvidar seguramente de alguno, pero... Este, van a estar todos los chicos que hacemos cosas acá y que tenemos ganas de... Nosotros también vamos a estar con Richard tocando y, bueno, este... Nada, listo. Eso. Que los esperamos a todos y, bueno, que ojalá mañana salga todo. Que el día compañe. Sí, y disfrutemos todo. Así que, gente, bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Tiempo y espacio para escuchar y comentar. Un disco juntos. Disco Eterno. Un disco, una hora, una radio. Tu radio. Todos los sábados a la medianoche por Radio Submarina. Con la conducción de Fabio Macioli y Richard Lozano. Control. Sonido. Un disco, una radio. types de傷, una radio. Te lo hago más. O sea, la cardio. Sonido. Gracias. 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 Gracias.